¡Hola! ¿Cómo andan? Llegó la Navidad. Soy fan de la Navidad, o sea, el Grinch y yo opuestos zarpados. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un haul bastante variado. Vieron que yo suelo hacer fashion haul, beauty haul... Bueno, hoy no. Hoy se viene un haul popurrí. Así que les voy a estar mostrando las últimas cositas que tengo. Nuevas de belleza, de algo de ropa y zapatos, tengo libros, música, arranquemos... Bueno, lo que es belleza tengo cuatro cosas nuevas para mostrarles. En primer lugar tengo el Morning Energy, que es un gel de limpieza facial energizante de Clean & Clear. Que está muy bueno porque uno no sabe por qué, pero se despierta y es un vagarto. Y tampoco sabe por qué, pero te lavas la cara, te pones esto y es como que... Medio como que es un Photoshop leve, porque obviamente que no es lo mismo que un make-up, pero como que te deja la piel aparte súper suave y es cero grasoso y demás y está especialmente creado para la mañana. Así que yo lo estuve probando y me gustó. Otra cosa que tengo nueva y que es un clásico en realidad es la Nivea Creme, que es la... Esta Nivea, la clásica de la latita azul, que yo siempre la tengo, esta todavía ni la abrí, pero es de las... de mis grandes favoritos que siempre tengo y me compré este que ahora tiene corazoncitos. Aparte después te queda la latita que es lo más. Una después, todas esas latitas y cosas que está re contento, que las guardas, todas después no las usa para nada, pero todos somos acumuladores en este mundo. Bueno, por último tengo este esmalte de China Glass y también este esmalte de China Glass. Son nuevos, los compré en las margaritas. Son los dos polos. Tenemos un rosa recontrapastel, es el Diva Bride, y un naranja fluo. Este es ideal para cuando te perdés, tipo, no sé, en un recital, en un show, algo, en una playa. Nada, las uñas son... pero amo, ¿eh? Me encantó. Se llama Sun Worshipper. Divine. En lo que es moda tengo también cuatro cosas. En primer lugar tengo las zapatillas zarpadas de puro, que subí a Instagram y varios me preguntaron. También subí a Facebook. Son lo más. O sea, son comodísimas y son lo más original que viste en tu vida. Yo soy fan de puro porque tienen cosas súper, súper originales, porque ellos mismos hacen las estampas y todo. Así que estas zapas re van. Son nuevitas. Las usé poquísimas veces. Me encantan. Hay mil colores igual, ¿eh? Otra cosa que tengo también, zapatos, son estos que son re Barbie. Los amo. Son unas chatas o jotas, bien chatas, bien clásicas, para todo tipo de situaciones de la vida. Te las podés poner para todos los días porque son re contra cómodas o incluso para ir a trabajar y demás. Así que por eso las elegí. Son de vía uno. Y me encanta esto, chicas. Es lo más. Había de otros colores. Había negras y un verdecito claro, pero obviamente pamela, rosa, rosa, pamela. Otra cosita que tengo de fashion es esta pollera de Quimeica, que es re contra súper floral y tiene tablitas. Estiro alto. Igualmente te la podés poner más arriba, más abajo, como vos quieras, porque tiene elástico. Es re fresca. Amé. Y por último, en fashion y también de Quimeica, tengo este short, que lo amamos directamente. Miren lo que es. Es divino. Es un tiro medio alto, digamos. A mí me queda medio, tal vez a otra persona le queda alto. Depende también del talle. Si lo compras un poquito más amplio, te va a quedar más abajo. Pero en las dos opciones es lo más. Bueno, en tema literario, yo digamos que soy de la generación que lee libros, aunque he tenido épocas en las que me renegué con la vida y no leí mucho, pero me estuve comprando dos libros nuevos. El primero es Buscando Alaska, de John Green. Seguro lo conocen a John Green. Es el escritor de Bajo la misma estrella. Vimos la película, lloramos, kilos de Karilina invertidos. Pero fuera de eso, y como el libro Bajo la misma estrella no lo leí y a veces se me complica para leer un libro que ya vi la película porque como que me imagino a los actores y no tiene gracia, me compré Buscando Alaska. Me duró una semana porque la escritura es súper amigable, es súper simple de leer y la historia está muy buena. Así que si te gusta John Green, si te gusta este tipo de libro, te lo recomiendo. Otro que tengo es Divergente, seguro ustedes vieron la película, yo no la vi. Este es el primero de la saga, son tres. La verdad es que lo estoy recién empezando porque primero leí Buscando Alaska, pero la verdad es que estoy bastante enganchada. En tema musical, ustedes saben que yo soy una persona muy moderna y compro la música en iTunes porque básicamente no tengo donde reproducir CDs, excepto la computadora. Y aparte porque está más bueno para tener, yo qué sé, las canciones en la tablet, en el celular y en todos lados sin tener que estar pasándolo de un lugar para otro. Este último tiempo estuve comprando tres discos en iTunes. El primero de ellos es Multiplay de Ed Sheeran, que ya que está dicho sea de paso, les cuento que en abril viene Argentina y yo soy un crack y ya tengo la entrada y lo voy a ir a ver. Matate. Bueno, el disco Multiplay la verdad es que me encantó, lo bancamos a Ed. Mis canciones preferidas son One, Bloodstream y Photograph, que ya les conté en mis videos favoritos. Así que si tenés el disco de Ed, si te gusta Ed, si lo pensás ir a ver a Luna, contame cuáles son tus canciones preferidas de Multiplay. No sé por qué digo Multiplay, si es Multiplay, pero bueno, ponle. Ah, no. El segundo disco que estuve comprando en iTunes es... Lógico. 1989 de Taylor Swift. Me encanta, es absolutamente distinto a los otros discos de Taylor Swift. La verdad es que Red, que es el disco anterior, a mí me gustó mucho. Pero definitivamente me quedo absolutamente con 1989 y con el nuevo estilo de Taylor, que es como recontra, fuera de lo que estaba catalogado como country, que es más pop que montoto, pero bueno, ponle que era country. La verdad es que me encanta el nuevo estilo, tengo muchos temas preferidos, es algo que no me suele pasar muy seguido, pero mis preferidos son Blank Space, que ya hablamos de este tema, Style, Out of the Woods me fascina. Y me gusta también This Love. Tercer disco que tengo y último, nuevo, es For The One Direction. Otro disco que es absolutamente distinto al anterior, Midnight Memories. Estoy súper contenta con este disco, me encantó, es muy variado también, tenés baladas muy copadas, tenés temas súper rockeros y tenés algunos clásicos como Style My Girl, que es un estilo recontra One Direction. Pero bueno, mis preferidos son Where Do Broken Hearts Go, Me gusta mucho de Teen, Night Changes, que también hablamos de eso, Stockholm Syndrome y Act My Age. Muy buenos todos. Quiero que me cuenten cuáles son sus preferidos de 1989 de Taylor Swift y cuáles son sus preferidos de For. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, me gustaría que me cuenten qué es lo último que se estuvieron comprando en belleza, moda, música, libros y demás. Obviamente, siempre quiero que me recomienden cosas, así que si leyeron un libro copado, escucharon un disco que les gustó, no sé, compraron algún esmalte de un color copado o algo de belleza o les gusta alguna marca en particular de moda, no dejen de contarme debajo. La semana que viene voy a estar haciendo un video que me pidieron un montón, es el de preguntas y respuestas. La verdad es que para mí es súper simple responder, la verdad es que no le encuentro mucha emoción, pero muchos de ustedes me lo pidieron, así que ya les estuve invitando en Instagram y en las redes sociales para que me dejen sus preguntas. Voy a responder las más originales porque si no es un embole. Así que si tenés algo para preguntarme o querés saber algo, dejame tu pregunta aquí debajo y dejame también tu nombre, así te nombro cuando menciono la pregunta. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, obviamente les mando un beso enorme, les deseo feliz navidad porque la semana que viene, cuando esté subiendo video, ya va a haber pasado la navidad. Espero que la pasen súper y gracias por los mensajes que me dejan por todos lados. Chau. Oyen, saludando por un sueño, quiero saludar a Martu González, Fernanda Ronconi, Ana Arevalo, Juli Vialetón, Valen Farías, Jessica, que no sé su apellido, me dejó un mensaje en Twitter, y Lu Soca. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell time, jingle bell time, dancin' and prancin' in jingle bell square, in the frost.